Debo aceptarlo, mi corazón no me pertenece Y tengo que reconocer que soy fuera de la ley Me siento culpable, vivo entre dos mujeres Y ellas no se lo merecen, esperan que yo le sea fiel Confieso que no sé cómo estar solo en esta vida Porque un hombre como yo solo tiene una salida En mis fronteras hay un dolor, un río grande que dividió Miro a las nombres y me pregunto con cuál de las dos Cómo elegir, no es carro o cruz, no es nada fácil esta decisión Soy de este mundo y prefiero el destino No quiero dejarlas, las quiero a las dos Miro a las nombres y me pregunto con cuál de las dos